Pues lo que vamos a recorrer es lo que el niño recorrió. Marcial LeBarón, familiar de las tres mujeres y los seis niños que murieron durante el ataque ocurrido el pasado lunes, declaró que deben legalizarse las drogas y el uso de armas. Entrevistado mientras se realizaba el peritaje en la escena del ataque a la familia LeBarón, consideró que la única forma de resolver el problema de violencia en el país es acabar con los cárteles por medio de la legalización de las armas y las drogas. Marcial LeBarón agregó que respecto a los ataques a sus familiares, han hecho varias conjeturas sobre las causas, pero hasta el momento no existe a quien responsabilizar por la emboscada que sufrieron dos mujeres y varios niños que viajaban rumbo a la frontera a México-Estados Unidos. Marcial LeBarón es tío de las víctimas y estuvo presente en el levantamiento de evidencias en el sitio del ataque donde aún permanecen dos camionetas con los impactos de balas. Marcial LeBarón es tío de las víctimas